Efectivamente, yo diría que el día de mañana o bien el día jueves por la mañana, espero enviarles el material de apoyo de lo que estemos... Bueno, venimos platicando para esta segunda unidad. Obviamente vamos a evaluar lo que platicaremos en estas clases y las clases anteriores. Sí, efectivamente, el material de apoyo siempre les va a llegar a través del compañero Álvaro. En ese sentido, pues creo que no va a haber ningún inconveniente. Sí, un poco preocupado con las notas, como les repito, porque hubo unas notas un poco bajas. En la moda y la media, pues se mantiene un puntaje adecuado. Se van a ayudar mucho con los trabajos en clase, que les van a ayudar a hacer su zona. Y también en cuanto al tema de la asistencia. Entonces yo creo que más tarde, o bien yo diría que más tarde, les enviaré las notas, por lo menos del parcial. Y mañana, el primer adiós, ya tendríamos el acumulado, ¿verdad? Cuánto tienen ustedes de zona, para ya estar listos para su examen del día viernes. Efectivamente, estamos a tres días, tres días de clases y el viernes, que es la evaluación final o el examen final de oratoria forense. Bien, iniciamos con la clase del día de hoy. En primer lugar, pues, siempre tomando en cuenta algunos tabú, ¿verdad? Previo a ello, pues, Yasmin, ¿la escuchamos? Lick, disculpe, una pregunta. ¿Con cuánto se gana su clase? ¿Con todos? ¿Con 70 o con 61? No, yo tengo entendido que normalmente, de acuerdo al programa, son 61 puntos. Yo creo que ya habíamos platicado al inicio cómo se... Sí, yo sé, Lick. Disculpe, era mi duda, nada más. Perfecto, entonces... Gracias, Lick. Muy bien. Previo a la clase, pues, es bueno tomar en cuenta que todos nuestros miedos están justificados en creencias y muy pocas veces, o casi nunca, en argumentos reales. Es lema, ¿verdad?, en cuanto al tema de esos miedos que tenemos, y básicamente el temor es latente, ¿verdad?, en la hora de hablar en público, en la hora de una argumentación ante un... ante el ente o algún juez, bueno, siempre ese nerviosismo, pues, hace que a veces tengamos cierta, 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 cierta situación incómoda. Sin embargo, la mejor manera de enfrentar nuestros miedos, pues, obviamente, es eso. Por, obviamente, no evitarlos, sino que ir compartiendo y poco a poco dominarlos. Yo creo que ningún profesional del derecho va a indicar que va a estar relajado para cualquier tipo de audiencia. Yo creo que todos, es muy normal, como humanos, el siempre estar preocupados, nerviosos, o inclusive a veces con ciertos temas, ¿verdad?, que hacen que a veces se nos olviden las cosas. Por eso, el laboratorio forense es un medio muy apropiado, muy adecuado para la carrera de derecho. Y para ello, pues, desde luego que forma parte de esa argumentación que sea bastante adecuada, ¿verdad?, y esa manera de transmitir nuestros pensamientos a través de una argumentación que conlleve un tema que haga relevante, el tema de la persuasión y el convencimiento, ¿verdad?, básicamente. Y utilizando, como les digo, siempre a laboratoria forense como un medio adecuado para esa transmisión de esos pensamientos, o lo que uno pretende, ¿verdad?, es lógico que existe una gama, ¿verdad?, de situaciones que no puede utilizar, pero considero que lo más factible es que seamos objetivos y que también debemos ser justos y actuar conforme a la ley. Es lo más adecuado. Tocamos algunos temas como las falacias, que a veces podrían ser efectivas, sin embargo, no podrían ser ilegales, ¿verdad? Entonces, iniciamos con la clase del día de hoy. Bueno, en la última clase platicamos sobre algunos aspectos importantes, como son la imagen, la autoimagen, la disciplina, la personalidad, y también hablamos en cuanto a situaciones que tienen que ver de cómo nos ofrecemos o nos vendemos a nosotros mismos ante los demás, obviamente, y cómo podemos persuadir. Mencionamos algunos aspectos relevantes de la persuasión y también el ser asertivo, o sea, el tema de afirmar algo a través de ser asertivo, y mencionamos que sí es importante, como puntos medulares, siete puntos de vista, afirmar mis derechos con seguridad y sencille, sin atacar, ni tampoco huir, dice el autor del libro. También expresar un desacuerdo con tranquilidad, ¿verdad? No con violencia, ni tampoco con insultos. También atreverse a decir no, es muy normal. Cuando estamos en desacuerdo, atrevernos a decir no es muy adecuado. Ajá, le escucho, Francisca de Hidalgo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Es bien interesante todos los puntos que usted menciona, porque sí, pues uno cuando ya está como alteradito o algo no le gusta, como que es bien difícil controlar eso de no alterarse uno y no levantar la voz o cualquier situación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder controlar eso, licenciado? Sí. Para poderlo conllevar de una forma como más tranquila uno. Bueno, tomar las cosas con mucha tranquilidad. El inciso B de ser asertivo lo expresa, expresar un desacuerdo, pero con mucha tranquilidad. Y fíjense que el lema es el que se enoja, pierde. Créanme que ese lema me ha funcionado mucho en el trabajo, en el litigio, porque realmente el que pierde la cabeza a través de un enojo, pues obviamente afecta a su cliente o inclusive a uno mismo se recomienda mal. Y créanme que hay muchos compañeros, muchos profesionales del derecho que lamentablemente no logran controlar sus impulsos y obviamente puede traer consecuencias. Entonces, el estar tranquilos y emitir un punto de vista contrario al de la otra parte de manera tranquila es lo más importante, ¿verdad? Es lo más oportuno. Bien, también establecer que debe haber un aplomo y decencia para exigir algún derecho, ¿verdad? Hablar claramente sin rodeos y también, como decimos, sin tampoco agredir el ad hominem, ¿verdad? Cuando se acaban las ideas atacamos a las personas, es muy común y no debemos hacer o utilizar esas estrategias que considero que no son muy adecuadas. Y por último, pues ser asertivo, tener buen tino, ¿verdad? Y obviamente ser objetivos, ¿verdad? Eso es básico. Hay cualidades. El día de hoy platicaremos en cuanto a las cualidades que debe tener un orador. En este caso, cuando hablamos de las cualidades del orador, pues los hay de orden físico, los hay también de orden intelectual y también moral. En este caso, cuando hablamos de las cualidades de un orador, en sentido general, pues también hay unos puntos de vista de acuerdo al autor del libro. En este caso, inciso 1, él establece que debe haber presencia de acuerdo a las cualidades de un orador. En este caso, debe de usar una vestimenta acorde a la ocasión. Bueno, esto yo lo veo muy bien, ¿verdad? Y nosotros, como les repito, tenemos un código de ética profesional y existen juzgadores que son muy estrictos con ese tema. No vamos a ir con playera a una audiencia. Podríamos inclusive ser objeto de una amonestación como mínimo o bien que no nos dejen participar. Y eso tiene que ver con esa presencia a través de la presentación, ¿verdad? La vestimenta en esa ocasión debe ser adecuada, ¿verdad? No vamos a llegar también en short o en situaciones así a algún tipo de reunión formal, ¿verdad? Todo debe ser adecuado. Número 2. Conocimiento y credibilidad de acuerdo a las cualidades de un orador. Se deben de elegir temas que se dominen, ¿verdad? O sea, que debe haber una investigación, una investigación previa, ¿verdad? Y sobre el tema que se va a disertar. En este caso, si lo adecuamos al área del derecho, eso obviamente va a ser el tema del manejo de leyes. También el de la doctrina, ¿verdad? Que son importantes tener ese conocimiento y control a través de ese conocimiento y por supuesto esa credibilidad. Si se domina el tema, se controlan los nervios, ¿verdad? Con el dominio del tema que exponemos, se imprime seguridad a la exposición, evitando con ello respuestas improvisadas que pueden restar nuestra credibilidad. ¿Qué pasa entonces cuando uno no tiene conocimiento de un tema? Bueno, improvisa. Bueno, la improvisación es un arte, pero esa improvisación, si tenemos conocimientos básicos del tema, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa si no lo tenemos, verdad? Entonces, al improvisar caeríamos en errores, nos saldríamos del tema como tal, ¿verdad? Y podríamos estar, inclusive ser amonestados, o inclusive ser objeto de algún tipo de crítica, ¿verdad? Entre otras cosas. Número tres, dinamismo. En cuanto a las cualidades de un orador, pues un orador debe ser dinámico. El uso adecuado de las herramientas audiovisuales contribuyen y a que nuestra presentación sea más atractiva y dinámica. Y esto lo veo en ustedes, tienen un potencial bárbaro. Tienen las redes sociales, más todos los dispositivos a la orden para cualquier situación de disertaciones que se puedan dar. Y también a la hora de adecuarlo a nuestra área, ¿verdad? Desde luego que a través de videoconferencias, a través de fotogramas, a través de diversos métodos que hay, pues se puede transmitir de mejor manera una pretensión, ¿verdad?, ante un ente contralor o que tenga conocimiento de algún hecho que uno pretende ejercer, ya sea a través de la investigación, a través de investigar a través del Ministerio Público, o bien defenderlo a través de abogados y gigantes o creyentes adhesivos en su defecto. Número 4. Comunicación verbal. Esto lo veo bien, ¿verdad? El uso adecuado del lenguaje, o sea, el lenguaje debe de estar acorde al nivel de la audiencia para que el mensaje llegue de forma clara, ¿verdad? No solo es expresión, sino que también hay varias maneras de comunicarse, ¿verdad? Y, pero, la comunicación verbal debe ser muy, pero muy clara. Número 5. Comunicación no verbal. Los gestos, las posturas, las miradas, los tonos de voz, constituyen un lenguaje complementario de las palabras. Yo creo que a la hora de uno presentar una exposición, una desertación, etcétera, es diferente ante un ente, ante el área en el que nos desenvolvemos, es diferente a presentarnos ante un público y exponer algún determinado discurso. En este caso, pues, es importante no ver los rostros de las personas, porque si las vemos, vamos a encontrar diversidad de rostros y, obviamente, expresiones que pueden ser buenas, positivas, obviamente, y otras que podrían ser negativas. Regularmente, uno debe dirigirse ante un grupo de personas, ante un auditorio, sin verificar o tomar en cuenta las expresiones de rostros. Creo que sería rostro, viendo en el sentido general, ¿verdad? Número 6. La puntualidad. Tenemos una etiqueta mala en cuanto al tema de la puntualidad, ¿verdad? Realmente somos mal vistos a nivel, quizá, general en cuanto a que nosotros siempre todos lo llegamos a última hora o llegamos después de la hora, y esto, pues, eso no, consideramos que no es correcto, ¿verdad? Entonces, es una, es que se constituye como el respeto al tiempo que tienen los demás, ¿verdad? Obviamente, entonces, el ser puntuales es fundamental. Y número 7. El orador jurídico debe de ser convincente con sus alegatos y también con sus argumentaciones, demostrando en todo momento su conocimiento de leyes y, por supuesto, de jurisprudencia y de doctrina. Estos son en cuanto a las cualidades generales de un orador. Entonces, hay, entonces, tres diferentes clases de orador. Hablamos del orador, o en cuanto a las cualidades de orden físico. Hay cinco puntos de vista. En este caso, considero, número uno, que uno se refiere a la apariencia personal, personal, perdón, que tiene, que tiene el, el que presentará un discurso, o en este momento, o la persona que va a emitir un determinado tema, o en su caso, va a participar en una determinada audiencia. Entonces, esa apariencia, ¿verdad? Esa apariencia personal es importante, ¿verdad? Lo cual, pues, no significa que deba ser bien parecido, ¿verdad? O un adonis. No, no, obviamente no. Pero sí, de orden físico, la presentación personal es un punto medular importantísimo. Número dos, en cuanto a las cualidades de orden físico. El aseo personal. Número dos, en cuanto al peinado, en las damas, pues, el maquillaje, en todos, pues, el perfume, ¿verdad? Lo que motiva el acercamiento y buena impresión de parte del público hacia nosotros o hacia la persona que se presente. Y fíjense que aquí, en nuestro medio, efectivamente, hay juzgados en los cuales que son cubículos muy pequeños. Hay algunos que no tienen los medios adecuados, ¿verdad? Puedo mencionar quizá el tema de la aire acondicionado, entre otros. Entonces, hay situaciones que son bien difíciles. Entonces, en cuanto a ello, pues, el aseo personal es relevante y es bien visto en cuanto a esa presentación, en cuanto a esas cualidades de orden físico. Entonces, el número cuatro, establecemos la actitud mental positiva, ¿verdad? Digamos, una actitud mental positiva, pues, el orador debe poseer una mentalidad como tal para realizar sus argumentos, ¿verdad? Con mucho entusiasmo, con mucha vehemencia, ¿verdad? Y con mucha dedicación, obviamente, con mucha seriedad. Ello se logra, ¿verdad? Con medio de la autogestuación, ¿verdad? Y las técnicas de respiración y también de relajación. Y esto, pues, quizá no va a ser objeto tal vez de examen para el viernes, pero sí hay unas técnicas que contiene el material que les pueden servir y que ustedes pueden estudiarlos para su presentación a futuro, ¿verdad? Y número cinco, la salud física, ¿verdad? Si se padece de una enfermedad o dolencia o algún padecimiento crónico, pues, no será efectivo una exposición. Por ejemplo, un dolor de cabeza o migraña, ¿verdad? Pues, eso, pues, obstaculiza el arte de la persuasión. Uno está concentrado en un determinado tema, utiliza, pues, la persuasión, el convencimiento, utilizando la retórica, etcétera, la elocuencia, pero si tiene algún tipo de padecimiento físico, esto, pues, le va a ser un impedimento para ejercer o bien presentarse de buena manera. Estos son los cinco puntos en cuanto a las cualidades de orador, ¿verdad? En cuanto al orden físico. ¿Qué pasa también con el segundo punto que es cualidades intelectuales? En cuanto a ello, pues, hay cuatro, también cinco puntos de vista, ¿verdad? Número uno, buena memoria. En cuanto a las cualidades intelectuales, es de suma importancia recordar, tratar de recordar nombres, ¿verdad? Situaciones en cuanto a modo, tiempo y lugar. Y esto en nuestro medio es muy, muy importante, el tener buena memoria. Porque hay jueces que no permiten que los abogados lean. Porque una argumentación ante un determinado proceso, pues, hace que sea de manera oral. Y cuando se establece que es de forma oral, pues, el tener buena memoria es fundamental, ¿verdad? Conocer, obviamente, tener conocimiento de cómo se da una verdad histórica o por lo menos relato de los hechos previo a una determinada audiencia. hace que uno se tenga obviamente a su cliente, ¿verdad? X, Juan José Pérez, un ejemplo, ¿verdad? Por lo menos no buscar ahí cada vez que quiera referirse a su representado, ¿verdad? El nombre. Entonces, es importante por lo menos tener presente el nombre de la persona y también la situación y las circunstancias en que pudo darse o no un hecho. Número dos, en cuanto a las cualidades intelectuales, está llamar a las personas por su nombre luego de haberlos reconocido. Constituye una muestra de respeto y también de mucha deferencia y esto, fíjense que sí, efectivamente, ustedes lo van a experimentar en cuanto a la situación de amistades que uno puede encontrarse en las audiencias en el trabajo, inclusive compañeros así como lo son ahora ustedes en clases. Bueno, han sido clases a través de este medio, pero igual existe mucha amistad. Muy diferente es tratar a las personas a través de seudónimos por esa amistad que hay, pero ya en una audiencia o en un trabajo determinado ese respeto debe ser adecuado, el hecho de que haya mucha confianza no significa que lo voy a tratar así ante los demás, debe haber ese respeto y eso se considera como una cualidad intelectual en tratar por el nombre o los nombres que tiene la persona. Número tres, podemos ejercitar nuestra memoria a través de la observación minuciosa, en este caso la retención y por supuesto la evocación, es lo que les vengo diciendo desde el punto número uno que es esa buena memoria. Número cuatro, sensibilidad y por supuesto que para hablar de la sensibilidad pues establecemos que es la facultad de sentir física o también moralmente los sentimientos de alegría, dolor, pena, compasión y ternura. Un orador que manifieste sensibilidad en sus actitudes y trato con las demás personas generará o bueno se ganará obviamente el aprecio, el cariño y también el estimo no sólo de las personas que uno va a representar sino que también el respeto de los sujetos procesales de las personas que lo están escuchando. si uno mantiene un tono de voz igual para argumentar un hecho lamentable o una alegría yo creo que esto no va a funcionar por eso esa sensibilidad debe ser un tema muy importante dentro de esas cualidades intelectuales de un orador. Y número cinco, iniciativa ¿verdad? La iniciativa pues obviamente es lo que nos mueve a realizar algo por voluntad propia sin que nadie nos lo diga ¿verdad? El tener esa iniciativa de realizar algo ¿verdad? De ordenar algo que uno considere relevante. Un orador debe tener presente que para lograr sus objetivos muchas veces debe de tener o tomar en cuenta la iniciativa. Esto es en cuanto a las cualidades de un orador intelectuales hay cualidades morales ¿cuáles son esas cualidades morales? Bueno número uno la moral se relaciona con las costumbres y las normas de conducta de una determinada sociedad un orador debe de ser congruente con lo que dice y hace en su labor como profesional profesional esa labor como profesional compañeros es importante en nuestro engranaje de trabajo en la manera de referencia personal fíjense que es importante lo siguiente no es lo mismo argumentar ante el juez primero de instancia penal que argumentar ante el juez segundo de instancia penal ¿a qué me refiero con esto? una persona debe a través de las cualidades morales también intelectuales saber o conocer cómo se resuelve o cómo resuelve determinado juzgado y fíjense que debería ser diría yo porque la ley es única ¿verdad? que todos todos los juzgados deberían actuar o tener una acción igual sin embargo no es así entonces un abogado ya sea que pertenezca al ente investigador o un abogado letigante pues debe saber cómo son los procedimientos en cada uno de los juzgados llegamos porque sabemos mucho y no preguntamos yo creo que caemos en un grave error no es lo mismo argumentar en un juzgado de Guatemala a ir a argumentar a un juzgado de Xela un ejemplo ¿verdad? ¿por qué? porque tiene mucho que ver las costumbres tiene mucho que ver el medio entonces ¿qué debe hacer un abogado a través de estas cualidades que debe tener? en primer lugar acercarse y si desconoce cuál es cuál es la mecánica cuál es el el procedimiento si no es cierto lo establece el artículo 82 del código procesal penal que nos da un listado de un orden de una primera declaración en este caso es bueno preguntarle al oficial bajo qué premisa se lleva a cabo o bajo cómo es que se debe transmitir o el orden que debe respetarse en determinado juzgado y eso no lo veo mal si uno sabe cómo argumentar y obviamente a través de las cualidades el saber adecuarse a cada sistema aunque es único pero lo hay de diferentes puntos de vista de acuerdo a los juzgadores pues yo creo que le va a funcionar muy bien a uno como abogado defensor siempre en las cualidades morales tomamos en cuenta como uno de las cualidades de un orador a nivel general pues la puntualidad ¿verdad? entonces las cualidades morales se establece también como número dos la puntualidad es el hábito de realizar las cosas con prontitud con mucha diligencia y también con el debido con el debido tiempo número tres según el autor del libro en cuanto a las cualidades morales se establece la sinceridad en este caso yo considero la objetividad o sea ser objetivos ¿verdad? ser sinceros y ser objetivos cuando hablamos de sinceridad pues significa hablar con veracidad sin fingirlo un orador un orador puede mentir en su discurso por ganarse el beneplácito del público pero tarde o temprano será descubierto y perderá lo más importante del liderazgo como es su credibilidad ¿verdad? entonces la sinceridad si es un papel o juega un papel importante si no van a decir ah X o Y abogado ah ya sabemos que él es bien mentiroso él es aquí y ya y entonces nos ganamos ahí sí que una 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 fama no muy buena ¿verdad? entonces la sinceridad se considera muy importante y número cuatro en cuanto a las cualidades morales está la lealtad este lo veo fundamental en cuanto a la lealtad pues una persona leal es incapaz de traicionar la confianza que le han depositado ¿verdad? es una virtud ¿verdad? que inspira la realización de acciones nobles ¿verdad? entonces la lealtad es un principio no solo es una cualidad sino que es un principio básico es un principio moral importante ¿verdad? si somos leales nos va a ir bien muy bien esto es en cuanto a las cualidades de un orador de orden físico intelectual y también morales y desde luego que siempre continuando con el programa pues hay varias cualidades y aquí establece otros que sí se los voy a mencionar en cuanto a las cualidades como dice el autor del libro otras cualidades de un abogado forense un abogado forense pues él quizá me imagino que se refiere a un abogado ¿verdad? cuando hablamos de un abogado pues ya se sabe que es el ámbito jurídico cuando hablamos de forense es el ámbito o el área en el cual nos desenvolvemos en este caso el área jurídica y establece uno debe tener conocimiento de legislación yo creo muy amplio el tema de conocimiento de legislación porque son las leyes sí promulgadas por el Congreso de la República debería que en cuanto a esas cualidades tener conocimiento de ley ¿verdad? para el momento porque hay diversas leyes muchísimas leyes entonces uno debe saber cuáles son las leyes que se adecúan para ese momento o esa audiencia o determinado argumento que uno debe presentar número dos conocimiento de la lógica la cual será la luz que ha de conducir al orador en la investigación y calificación de las ideas sí definitivamente la lógica y el sentido común son importantes como cualidades extras de un abogado como abogado forense establecer y número tres la dialéctica cuando hablamos de la dialéctica se refiere al arte del diálogo al arte de dialogar ¿verdad? a eso nos referimos con la dialéctica dialéctica ¿verdad? estas son pues otras de las cualidades de un abogado forense también siempre platicando de la oratoria forense pues hay puntos de vista como por ejemplo que se constituye de acuerdo a otra una de las otras o él establece otra definición de la oratoria forense se constituye en la necesidad de exponer de la mejor forma oral las exigencias de la justicia en los conflictos sociales y de hacer brillar la verdad ante la ley esa es la que tiene como propósito ilustrar la inteligencia y mover la voluntad de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no si una persona es o no culpable si ha de aplicarse tal o cual regla jurídica o si esta ha de interpretarse de una u otra manera u otro sentido según esta definición que establece el autor del libro en este caso pues yo considero que el fin primordial del derecho pues es la averiguación de la verdad y eso ustedes lo saben en un proceso al final esa averiguación histórica ¿verdad? de de la verdad esa verdad histórica pues es la que conlleva que debemos ser objetivos ¿verdad? muy bien hay consejos para hablar en público y en este caso pues establecemos que son bueno son nueve puntos de vista o nueve consejos para hablar en público se establece que debe haber pues bastante elocuencia persuasión retórica ¿verdad? y como número uno pues una gran establece en cuanto a esos consejos para hablar en público uno una gran dosis de juicio y talento número dos imaginación viva número tres una memoria fiel ¿verdad? número cuatro aspecto agradable cinco una voz clara seis pronunciación correcta siete confianza plena ocho facilidad de palabra tiene que ver con la pronunciación correcta ¿verdad? y nueve el autor establece profundizar en la ciencia del derecho desde luego que en cuanto a estos consejos para hablar en público desde luego que el determinado tema que uno va a disertar o si es en cuanto a un tipo penal por la comisión de un hecho ¿verdad? a través de una argumentación definitivamente que uno debe saber transmitir ese conocimiento a través de de esa ciencia del derecho ¿verdad? obviamente si se habla de un hecho de tránsito no va a ir a hablar uno de de otro tipo penal no uno va a establecer cómo se da un hecho de tránsito si se dio con con dolo si no se dio regularmente los hechos de tránsito pues son con culpabilidades sin embargo carecen de esa mala intención entonces se carece de dolo puede haber en este caso una impericia alguna negligencia una imprudencia entonces establecer esos parámetros del tipo penal por el cual uno pues va a presentar su alegato o bien su argumentación y bien fíjense que es importante también la improvisación en una en nuestro en nuestro ámbito en el área pues desde luego la la improvisación forma un papel protagónico si bien es cierto uno improvisando pues se sale del tema definitivamente pues va a ser objeto de de burla de amonestaciones etcétera pero no en este caso me refiero al tema de la de la improvisación como tal qué pasa si yo llevo en mi plan de defensa en mi estrategia de defensa pues una falta de mérito de acuerdo a una primera declaración si fuera en instancia o un una 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 desestimación si fuera juzgado de paz en este caso uno debe presentar alguna otra posibilidad de repente se puede de alguna vez llegar a un acuerdo y puede ofrecerse o o dar por hecho que puede darse un criterio por tener un ejemplo son situaciones que sean en derecho penal verdad entonces entonces ahí se da una improvisación entonces uno debe estar preparado para esa improvisación ¿por qué? porque en este caso la improvisación pues es la más bella de las manifestaciones de la inteligencia ¿verdad? es el talento que mejor sabe subyugar los ánimos entonces la improvisación si lo vemos desde un punto en el cual nos salimos de un tema pues se va a escuchar o se va a ver mal pero si lo es para en este caso llegar a acuerdos con la otra con la otra parte pues eso se va a ver como algo muy bueno ¿verdad? entonces el objeto de la elocuencia pues es obviamente el convencimiento entonces la improvisación juega un papel protagónico a veces nos evitamos un determinado debate en el área del trabajo porque tal vez se llega a acuerdos con el ente investigador si uno es abogado o defensor y pues ya se solicita por ambas partes ante el juez o el tribunal que ya se llegó a un X o Y acuerdo y obviamente pues esto lo ven muy bien esto se da a través de la improvisación ¿verdad? y en fin ahí podemos platicar en cuanto a temas también que tienen que ver con con cómo se debe preparar la introducción de un discurso ¿verdad? y en este caso pues hay varios puntos de vista importantes para preparar la introducción de un determinado discurso pero cuando hablamos de un discurso yo creo que nos salimos del área o el ámbito del derecho porque ya cuando hablamos de un discurso es porque vamos a presentar una disertación ante un determinado público de un tema a desarrollar es aquí es donde se dan estos 12 puntos de vista tenemos un par de minutos en este caso número 1 de acuerdo a esa preparación o introducción de un discurso número 1 hay que captar la atención desde el inicio y luego vender las ideas ¿verdad? desde luego que la primera impresión es fundamental puede ser con todo como decimos con mucho optimismo o de menos a más ¿verdad? puede ser paulatinamente ¿verdad? pero si se da entonces a través de la estrategia para captar esa atención desde el inicio número 2 puede ser una pregunta sencilla hacia el público en este caso a hacer o tratar de que el público participe número 3 puede también llevar algunos apuntes breves obviamente como en aquel entonces se le denomina fichas bibliográficas no sé cómo le denominan ahora pero ahora la tecnología pues ya nos ayuda a muchas situaciones mejores pues en este caso llevar como un cronodrama del tema o determinado tema y la manera como se va a ir desarrollando el mismo número 4 ¿verdad? lo ideal es tener las ideas básicas que se van a desarrollar número 5 para el nerviosismo es aconsejable una buena oxigenación al cerebro con una respiración profunda ¿verdad? porque si no pues vamos a hablar muy agitados se va a escuchar la voz muy muy afectada obviamente y esto pues sí lo van se va a hacer notar en la audiencia que lo está escuchando ¿verdad? número 6 hablar con buen volumen desde luego que ahora pues hay varios medios para uno tener acceso a un público a través de parlantes cocinas etcétera pero si no los hubiera pues entonces uno sí debe hablar con un buen volumen ¿verdad? para que todos para que todos logren escuchar número 7 pues obviamente vamos reiterando a través de diferentes puntos de vista y el número 7 que tenga una mentalidad positiva ¿verdad? número 8 establece de acuerdo a esa parte introductoria del discurso ¿verdad? que el temor se vence con la preparación la práctica y también el dominio del tema número 9 hay que darse arengas de ánimo uno mismo uno mismo debe automotivarse número 10 concentrarse en el tema y no en usted mismo y el auditorio ¿verdad? uno debe concentrarse y pensar en el tema no en lo que estoy haciendo ¿será que lo estoy diciendo bien? ¿será que me están escuchando? entonces aquí ya nos predisponemos a algo negativo número 11 aprendizaje y entrenamiento para adquirir confianza y desde luego seguridad y número 12 la buena comunicación proporciona ese don de mando ¿verdad? o sea la buena comunicación proporciona ese dominio del hecho a través de ese don de mando muy bien compañeros por la hora mañana platicaremos en cuanto a cómo se deben reducir los nervios ¿verdad? y algunos otros temas relevantes siempre en cuanto a estos temas Leonel escucho antes que nada deseo que hayan pasar una periodo una bonita mucha buena consulto no puede captar no puede captar el subtema anterior en donde decía gran dosis de talento y bueno esos no logré anotarlos todos podría dedicarme cuál fue el subtema anterior al de la preparación a la introducción del discurso disculpe ok estuvimos hablando previo a ello de la improvisación y previo a la improvisación hablamos sobre los consejos para hablar en público y establecimos nueve puntos puntos importantes con gusto de eso los voy a repetir pero sin embargo por el respeto y el horario pues si no tienen alguna otra duda yo igual voy a seguir conectado y le voy a responder ahorita a Leonel oye gracias sin embargo si ustedes todavía pueden quedarse conectados pues eso ya es opcional ¿verdad? caso contrario pues cada uno de ustedes pase muy buena noche continuamos el día del día de hoy mucho gusto si si dice compañero que es en cuanto a consejos para hablar en público número uno una gran dosis de juicio y talento número dos una imaginación viva número tres memoria fiel número cuatro aspecto agradable cinco la voz clara seis pronunciación correcta siete confianza plena ocho facilidad de palabra que tiene que ver con la pronunciación correcta y desde luego profundizar en la ciencia del derecho conocimiento de leyes ¿verdad? como número nueve gracias Dic muy amable gracias muy amable gracias buenas noches Buenas noches Buenas noches gracias igualmente feliz navidad feliz navidad a cada uno de ustedes gracias Dic Buenas noches